¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora estamos en un nuevo gameplay de Soul Park The Stick of Truth. Así que vamos a ver qué tal está el juego. Espero que les vaya gustando. Gracias por estar acá en mi canal. Y vamos a darle una partida nueva. La verdad es que me llamó mucho la atención este juego. Mucha curiosidad. Vamos a ver qué tal, cómo está, cómo se juega, cuál es la dinámica del juego. Y vamos, vamos a darle partida nueva. Puedes cambiar la dificultad del juego en cualquier momento desde el menú de opciones. Ok, está cargando. Espero que sea de su agrado que traigamos estos gameplay. Siempre tratando de traerles un poco de diversión. En los pueblos de Záron, los humanos de Kupakeep están luchando a permanecer. Están atacados por los malos dróu elves de Larnia. La 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 la. Los humanos lloran su rey para salvarlos, un rey noble, conocido como el Gran Wizard. Hace mil años la batalla ha sido realizada, con solo la humedad de la Gran Wizard para proteger sus seguidores humanas. Pero aunque el rey de la Wizard King es tan desigualdante, los ejércitos de los ejércitos de los ejércitos. Ellos buscan el rey más adorado, el stick de la verdad. Pero las tides de la guerra se cambian, como la noticia de un niño se muestra en el país. En order to save the humans, el Gran Wizard must get to the new kid. Before the drow elves can manipulate his land, and use him to take the sacred relics and human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Sir Park. Muy bien. Crea tu personaje. Ok, la tonificación de la piel. Muy importante. Vamos a dejarle este. El pelo. Ey. Ey. Ese no. Ese no me gusta. Como que no. No sé. Como es que está medio... Medio raruski. Deje moleste. La cuestión es que sea un poco chistoso o macabro. No, que se le mire la cara. Más chistoso que se mire la cara, ¿no? Sí o sí. No sé. Me gusta más este. Deje moleste. Ok. Y ahí tenemos que verle el color del pelo. Deje moleste. ¿Por qué no? La ropa. Ah, qué difícil. Bueno, vamos a dejarle este más deportivo. Los colores. Ah, ese como que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué color sería bueno? ¿Será que es rojo? Déjenme verlo. Sí, está lleno en rojo. A ver, a ver. El pantalón. El pantalón. A ver, a ver. No, oí como. Si no, así no. Qué difícil es ponerle ropa a alguien. Pero bien, vamos a hacerlo. Tenemos que escoger el personaje. ¿En verde? Bueno, deje moleste. Todo loco, lo que sea. Con el ojo moradoski. Deje moleste, está bien. ¿Con lentes o sin lentes? Está bien con lentes. De todas maneras, yo uso, yo uso lentes. A ver, primario. No, esos están bien. Esos están bien. Esos están bien. ¿Completar? Completamos. Ok, perfecto. Ya seleccionamos y personalizamos lo que vamos a usar. Lo que vamos a tener. Vamos a ver si está súper divertido este juego. Me ha llamado completamente la atención. Me llamó la atención. Vamos a ver. Surf Park. Espero que a ustedes les guste. Dejen su like y comenten qué les parece el juego de verdad. Comenten. Bueno, creo que eso es todo. Nos hicimos, hon. Estamos realmente moviendo. Es un nuevo comienzo para nosotros. Las cosas finalmente van a ser bien. ¿Crees que realmente será mejor para él? No. Ellos no van a buscar por aquí. Solo tenemos que asegurarme de que no se atraiga la atención. Vamos, vamos ver cómo se está haciendo. Cosa, ¿están todos vestidos? Hey, champ. ¿Cómo te gusta tu nuevo habitación? Sé que es un gran cambio para todos nosotros, pero, hijo, ¿sabes crees por qué nos movimos a esta ciudad? No, 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 no. No, 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 no. Uh, sweetie, queremos que tengas mucho divertido aquí. ¿Por qué no vas a salir y hacer algunos amigos? Claro, salga y juegas, hijo, como los niños normales. Tenemos dinero para ti en el caucho de la cocina, sweetie. Solo vuelve antes de que se quede oscuro. Sí, también nos amamos. Tú, tú. Utiliza L para moverte por la sala. Nueva misión, un niño nuevo en la ciudad. Muy bien. Encuentra algunos niños con los que... con los que podamos jugar. Okidoki. Es todo un desmadre ahorita que nos acabamos de moda. ¿Será esta la que nos...? No, usted nos lleva al baño. ¿Dónde está la salida? Es cierto que no conozco, pero... Este es el baño. ¿Esponja? Vamos a cerrar, no queremos nada. Ok. Bueno, sí está súper bueno. Está bien, está bien. Vámonos de aquí. ¿Cuál será la puerta de salida? Oh, tenemos que bajar. Es de dos niveles la casa. Perfecto. Y de verdad que es un desmadre, yo sé. Cuando me he mudado también. Cuando me moví para acá, la casa donde estoy. Ese fue un desmadre. Aquí no. Aquí me imagino que es algo de guardar cosas. Hola, papá. Ya me voy. A menudo existen formas de aprovechar el entorno para no quear a los enemigos antes de que empiece el combate. Ok. Ya que esto se va a poner difícil. Te han encargado de una misión pulsa para ver el registro de misiones. Ok. Un niño nuevo en la ciudad. Misiones. Ok. Sal afuera. Y encontremos un amigo con el que jugar. Ok. Nosotros estamos ahí. Y aquí podemos seleccionar en dónde movernos. Oh. El niño nuevo está explorando Zorberg. Ok. Ok. Y aquí podemos ver como el mapa, ¿no? Vamos a ver. Esta es la calle. Bueno, no sé. Movámonos. Movámonos a empezar a buscar. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán los... No, no. Abanis a la zona del reino. De esa manera, abanis a ti primero. ¡Aha! No puedes seguir adelante mucho más. ¡Hilpe! ¡Alguien! No puedo seguir adelante mucho más. ¡Hilpe! ¡Hilpe! ¡No es verdad! Eso es malo. Voy a decir a mi mamá. Gracias, chico. No me dijeron que tenía una potencia de salud. Mi nombre es Butters the Merciful. Soy un paladino. Vivimos justo en la puerta de ti. Debemos ser amigos. Tienes un nuevo amigo a sectar. Un paladín. Dice, utiliza R2 en la página de inicio para desplazarte a la pestaña colecciones. Y ver todos los amigos que has hecho. Perfecto. Vamos a ver. Ahora que somos amigos, debes hablar con el rey wizard. Él ha estado hablando de tu llegada. El rey wizard vive en este lado, en la casa de la verde. En ahí. Ok, vamos. ¿De dónde eres? ¿Dónde viviste antes de ir aquí? Ok, si queremos correr. ¿Es que es Colorado? ¡Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. ¡Wow! ¡I am the wizard king! But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Bien, entonces, van a enseñar su reino. Consulta tu inventario con frecuencia si te olvidas de equipar armas más nuevas y mejores. Puedes verte en desventaja durante un combate. Puedes usar la opción examinar en combate para obtener más información sobre los efectos de estado. Ok. Si ni las pelucas ni el maquillaje pueden curar tus problemas de autoestima, pásate por rinoplastias. Tom, a ver si la cirugía selectiva puede solucionar ese problema. ¡Wow! Consulta tu inventario con frecuencia, ¿sí? Ya, ya nos lo dijiste. Ya, ya lo entendimos. Dije bien. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Koopa Keep. Koopa Keep. ¡Excelente! Nosotros hemos visto este reino. Esta creación es encendida por Clyde, un guerrero de 14. Aquí vemos nuestros gigantes estables. Descubes por el rango de 9, Scott Malkinson. Que tiene el poder de la diabetes. Y aquí, por supuesto, es la hermosa y hermosa princesa Kinney. La hermosa de la hermosa en todo el reino. No te preguntes por por qué Kinney quería ser una mujer. Es simplemente como se vea que se vea ahora. Habla con Karmak ¿Y dónde está Karmak? Ok Ok, ok, ok Oh my god, ¿nos vamos a tener que poner el nombre? Bueno Vamos a ver Vamos a ponerle Brother Tech, ¿no? Ok Ey, 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 ¿por qué lo borré? ¿Por qué lo borré? A ver, a ver Oh, sí, sí, sí Ok Perfecto Brother Tech Gilipollas, ¿es correcto? No ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre Douchbag? Muy bien, Douchbag Ahora elegirás una clase Luchador, mago, ladrón o jib Wow Luchador, mago, ladrón Judío ¿Qué le ponemos? Yo creo que luchador, ¿no? ¿Qué le hacemos? ¿Luchador? Vamos a darle Vamos a darle al luchador ¿Estás seguro? Sí, luchador Bienvenido a nuestro reino Douchbag, el luchador ¡Hurray! Ahora, por favor, ve y visitar la compañía de armas Procure a ti una arma y te enseñaré a defender A ver ¿Este es el que vende las armas? ¿Te gustaría ver a mi viajero viajero? Quizás te gustaría escuchar tips y rumores por $2 Comprar Con armas Pues solo podemos agarrar la primera hoja de guerrero No dejes que te preocupes que haya un juego que ser jugado Ah, una hermosa compra Ok Ya agarramos una entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más ¿Combustible? Nada ¿Equipo? No podemos agarrar nada Estamos comenzando Pero estamos ojeando un poco lo que vamos a tener Ok Perfecto, atrás Acabas de comprar tu primer arma Pulsa a tu izquierda para acceder al inventario y equiparla Ok, perfecto Ok Para equipar un objeto pulsa X para seleccionar el icono Ok Después X de nuevo y una vez hayas seleccionado el objeto Ahí está Muy bien Ahora atrás Muy bien, ya tenemos nuestra primera arma Muy bien Ahora es hora de enseñarte cómo combatir Quiero que te tomes tu nueva arma Y con la humedad de un noble knight Bata a Clad ¿Qué? Kiklaa a su madre, nuevo niño ¿Qué hago? Soy el rey, Clad Y el rey desea ser amuzado Venga, nuevo niño Kiklaa a su madre Me imagino Para aprender movimientos Te voy a hinchar Espera tu turno Como en la edad media, joder Ok Ajá Usamos el Justin para seleccionar una acción y pulsa X Ok Damos X Cuando tu arma parpadee Pulsa X para atacar Ok 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 Perfecto Me voy a concentrar más Perfecto Aumentando habilidad Wow Ok 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 Así Así Puta madre, hermano, eso es lo que se le hace a la gente Pulsa X cuando veas el indicador para bloquear Ay, cabrón, me venó Proteger Ok, ok, atento, atento Ok, muy bien Dice, bloquea, reduce parte del daño recibido por un ataque, pero no todo Ok, está bien, me parece bien Ahorita le hacemos tragar sus palabras Ok, ok Espérate, espérate, no te muevas así Asalto y palo Dale una paliza Espérate, espérate ¿Por qué no te quedas aquí? Un pequeño toquecito, un pequeño toquecito Vamos a ver este ¿A qué usar nuestra autoridad? Ok, hoja de guerrero Pero qué más tenemos que hacer aquí Dale una paliza a tu real con un bate de béisbol Si logras un éxito perfecto puedes lograr un ataque adicional Pulsa X para lanzar la pelota X para golpearla Ok, eso es lo que estoy haciendo Asalto a palo Pero cómo lo hago más fuerte Quilipollas, dijo Ok, ok Yo estoy haciendo esa vuelta Yo estoy haciendo esa vuelta Vamos Vamos a ver Preparémonos Le di con el bate Ay, cómo es pues Ahí voy de nuevo Lo voy a intentar Ay, cabrón Me defendí en una Cuando tu arma parpadea Pulsa X para atacarlo Para hacerle un ataque fuerte Muy bien, un ataque fuerte Vamos, vamos Uy Me cubrí a tiempo Otro Muy bien Se nos viene Se nos viene Muy bien Nos defendimos con todo Fallé, fallé Dudé Pero aquí me voy a defender Muy bien Vamos de nuevo Vamos de nuevo Que lo tenemos que vencer Lo vencimos Victoria Reúnete con Carmac en su tienda Ok, vamos Bueno Pasamos lo que es El pequeño tutorial La vara de la verdad Ah Solo se queda Defiende la vara de la verdad Bueno brothers nos vamos quedando hasta aquí En esta parte para no hacerlo tan largo Pasamos lo que es el pequeño tutorial Aprendiendo los golpes, movimientos Como vamos a mejorar habilidades y todo eso Espero que les guste Espero que pidan más Dejen sus comentarios que les ha parecido Y bueno vamos a seguir subiendo más gameplay de esto Si ustedes lo quieren por cierto Vayan dejando su like y sus comentarios Soy MrBrotherTech Nos vemos en la próxima Bye